Yer Milán, Medellín. 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 Atacando en la jugada rápida, metiéndose. Macaulán ya tiene 13 faltas personales de aquí. Rebote de sabones. La jugada, Víctor Oladipo, el tiro. Con sus disparos de tres, está después de Allen en el segundo lugar como mejor de triplero en la historia de NBA. Nuestro compañero que está en la crónica. Y nunca pudo ganar el anillo de carnaza rápida ahí. En la clavada de Gary Trent. Sabones. Hugo Falta. En la salida, viene Halladay. Sabones. La jugada, Falta. Viene Simons. Perdió mejor Halladay. Sabones metiéndose, pero no terminó. Sabones metiéndose, pero no terminó. Sabones. Viene Sabones. Bueno, falló. Ahí está la jugada. Fallando Portland también. Al ataque ahora Pacers. Viene Macano. Y ahí trabajando. En esta temporada con los Indiana Pacers. Bueno, pues, Brogdon necesitaba un contrato grande y no se lo iban a dar, puesto que ya se ha utilizado la mayor parte del dinero. Ya se había utilizado cuando trataron de darle un contrato a Malcolm Brogdon. A MacDermott. Sabones. Bien, Sabones. Abajo por seis el equipo de Trailblazers. Falló Macano. Final, Carmelo Anthony. Final, Carmelo Anthony. Es muy grande. Ya ha tenido Indiana. Y ahí en una... Sabones. Esta noche ya también con un doble doble, 18 puntos. Diez rebotes. Está cosechando el... Los Portland Trailblazers como es Damian Lillard. Importante su presencia en estos partidos así cerrados. Bueno, ahí cuando... Malcolm Brogdon tomando todo el tiempo posible. Organizando, trabajando ahora con Víctor Ladipo. La jugada ahora para Sabones. El tiro de media. Sabones. Un gran apoyo también en lo que hace dentro de la posición de balón en ganando rebotes. En el caso de Turner. Sí, se le está yendo el tiempo. Viene Sabones. Atrás. El tiro de tres.